Y conoces la verdad, y la verdad vos hará libres. Aquí está mando Jesús ahí, a los judíos que había escrito en Él. Digámoslos, cristianos hoy en día, es uno de aquí la pauta, la clave, los pasos para otros seres verdaderamente libres. Sencillo, la libertad para ser verdaderamente libres, no es complicado. Verdadaderamente libres. La siguiente es fácil también, verdaderamente libres, porque hay personas que realmente creen ser libres, pero no son realmente verdaderamente libres. Y si usted le pregunta, porque hay personas por ahí, le dicen, yo soy libre, pero verdaderamente libre, es la gran diferencia. Él hoy saca los pasos para otros seres verdaderamente libres. Y un paso fundamental, de los cuales depende todo. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, en mi palabra, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¡Wow! En sus pasos. Sencillo es uno de los pasos nosotros. Para ser verdaderamente libres. Lo uno depende del otro. Para ser verdaderamente libre, hay que permanecer en la palabra del Señor. Para permanecer en la palabra. Perdón. Para ser, en la verdad os hará libre. Para ser libre, hay que conocer la verdad, hay que dar la verdad. Para ser, y para conocer la verdad, hay que ser sus discípulos. Y para ser sus discípulos, hay que permanecer en su palabra. Sencillo, ¿verdad? Nosotros no podemos ser verdaderamente libres. Sigue sus pasos. No se pueden volar sus pasos. Efecto causa, caso efecto. Lo que estudiamos con el pastor Gutiérrez. No podemos ser verdaderamente libres. No podemos llegar aquí sin llegar allá. Yo no puedo llegar a ser un doctor sin llegar antes del coles, sin pasar antes de alimentar y sin pasar todos esos pasos. Es imposible. Para ser, para ser, para ser libre, necesitamos llegar a un paso a eso. No se pueden volar. Con uno solo. Con su paso. Acá estamos todos. Dice la palabra de Dios. Si permanecemos en su palabra. Si permanecemos en su palabra. Automáticamente las otras tres cosas van a llegar. hermoso, ¿verdad? Sencillo, ¿verdad? Si permanecemos en su palabra, las otras cosas van a llegar. Porque son consecuencias. La otra cosa es consecuencia. Causa es consecuencia. Empieza uno. Empieza el otro. Si no la normalizamos de esta forma. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos, verdaderamente mis discípulos. Y conocéis la verdad. Y la verdad os hará libre. ¡Wow! Entonces es la clave en nosotros, usted y yo, permanecer en su palabra. ¿Qué implica permanecer? No estudiar, no leer su palabra. No estudiar su palabra. Sino lo importante es permanecer en su palabra. ¿Qué es la diferencia? Yo pude haber estudiado matemática. Pero allá lo estudié. Yo puedo leer la Biblia una sola vez. Si lees la Biblia, si lees la palabra, va a ser esto. No. No. Leer la emoción, basta. Ni estudiarla, basta. Sino permanecer en ella. Permanecer en ella constantemente. Constantemente en ella. No un día. En la palabra. Te doy la palabra un solo día. Pues te doy la palabra en agua. Te doy la palabra quince días. Eso no es permanecer en la palabra. Es una vida constante. Uno de permanecer en la palabra, en su palabra. ¿Para qué? Para lograr ser verdaderamente. ¿Para qué? Para ser verdaderamente. ¿Para qué? ¿Para qué nos conviene nosotros permanecer? Para ser verdaderamente. Sus discípulos. Sus discípulos. Hermanos míos. Es necesario permanecer en su palabra. Para ser verdaderamente. Verdaderamente. Sus discípulos. Verdaderamente. Verdaderamente. No discípulos. Verdaderamente discípulos. Realmente discípulos de Cristo. Siervo de Cristo. Seguir lo que dice Cristo. Quiere que nos trabajamos. Como dice la palabra. Dame tus ojos para poder ver. Hermano. A veces nosotros necesitamos. Es saber. Y lo principal es saber lo que Dios. Lo que Cristo quiere. Y nosotros hacer lo que le gusta. Y juntos. Acaba el cuento. Agradarle a Él. Si somos sus siervos. Pero para eso. Hay que ponerse en su palabra. Que es la que nos va a transformar. Día a día nos va a transformar. La clave nuestra es. Permanecer en su palabra. Para poder ser verdaderamente libre. No podemos ser verdaderamente libres. Si no permanecemos en su palabra. Esto aplica en liberación. Esto aplica en todo. Verdaderamente libre. Líbrese de todo. Hay que conocer la verdad. Hay que conocer la verdad. Cuando usted. Y yo. Permanecer en su palabra. Vamos a ser verdaderamente libres. Vamos a ser verdaderamente libres. Hacer su versículo del Señor. Es importantísimo. Porque luego usted. A usted. Y yo. Ser verdaderamente libres. Conociendo la verdad. Podemos ayudar a otros. Vamos a nombrarnos del Señor. Para poder eso. Nos va a impulsar. ¿A para qué? Para que lo que hemos recibido. Dar desgracia. No quedarnos. Una sola. Pero. De pie. Porque no. Nos va a impulsar. Si pertenecemos a la palabra de Dios. Eso nos va a llevar. Nos va a impulsar. Hacer otras cosas más. Para el Señor. Dice que. La verdad. No podemos pretender. Sin permiso de su palabra. Ser verdaderamente libres. Si no lo hacemos. Vamos a conocer la verdad. Vamos a andar. Supuestamente en la verdad. Pero no. Supuestamente en la verdad. Vamos a andar en la mentira. Y esa mentira no va a ser esclavos. Porque el que nos liberta. Es la verdad. La verdad no es libertad. Aparece su palabra. La libertad es libertad. Pero si no conocemos la verdad. Vamos a andar en la mentira. Y la mentira que nos va a esclavizar. Por eso los judíos dicen. Pero si nosotros. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Somos hijos de Abraham. Jesús. Pero. El que es. Te digo. El que. El que peca. Es esclavo del pecado. Aparece. Ellos pensaban que eran libres. Así como igual. Mucha gente cree que está libre. Pero libre. No puede ser libre. Sin conocer su palabra. La verdad. Sin andar. No caminan. Permanecer su palabra. Porque cuando conocemos la verdad. Nosotros no vamos. Como conocemos su palabra. Permanecer su palabra. Nos va a dar. La luz es decir. Esto no es por aquí. Esto es por aquí. Por eso aquí tengo yo dolor de cabeza. Ah. Yo tengo dolor de cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué tengo dolor de cabeza? Cuando tengo yo dolor de cabeza. Yo no voy a buscar una aspirina. No un ábil. Para limpiar. Para quitarme la cabeza. Para quitarme el dolor de la cabeza. Yo voy a conocer la verdad. Que diga. En sus palabras. El Señor dice. Que el que peca. Es exclamo del pecado. Y el pecado es maldición. Pecado da puertas central. Demonios. Y cuando usted descubre. Que la verdad. Es de que. Es de otra cabeza. Que tiene usted. Desde un niño. Todo el tiempo. Eso de entender. Que hay un demonio. Usted. Conoce la verdad. Y cuando usted conoce la verdad. Es que bueno. Le dice a usted. Es que el nombre de Jesús. Le va de mi cabeza. Fuera que el nombre de Jesús. Y se va a ir. Y usted queda totalmente libre. Porque ya conoció la verdad. O sea. Ya fue la causa de eso. Porque la paz da malo. Dice. Importante conocer la verdad. Si en la familia de nosotros. Hay candidatos. En el divorcio. O en el divorcio.